Luna, ¿quieres agua? No, no quiero agua. Quiero seguir con esta técnica. Ah, vas a tener que seguir mañana porque la pista está por cerrar. ¿Qué? ¿Mañana? No, 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 no. Ahorita. Vas rápido a entrenar. Mejor mañana. Deberías hacerle caso a tu profesora. Si te lo dices porque sabe. Mira, solo te digo que el alumno siempre supera al maestro. Ah, para eso te falta mucho, 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 mucho. Bueno, pues por eso quiero practicar mucho, 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 mucho. Vas a seguir hasta que te salga, ¿verdad? Sí, y más te vale que me salga bien, ¿eh? Tú te ofreciste a ayudarme, así que no te puedes echar para atrás. Uh, qué carácter, lo que me espera. Bueno, ya, basta de quejarse, chico fresco, a entrenar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Go! Perfecto, ahora el túnel. No tengas miedo. No tengo miedo. ¡Wow! ¡Yuhu! ¡Perfecto! ¡Bien! Nos sirvió increíble. ¿Qué onda? ¿Cómo va el entrenamiento? Súper bien, amigo. Ya me está saliendo. Mira, te voy a enseñar. ¿Lo mismo de la vez pasada? Sí, sí. ¡Vas! ¡Bien, Luna! ¡Me salió! Muy bien, muy bien. Bueno, se dejan eso, se conforman con poco. Tendrían que mejorar todavía un poco la entrada. Mira, la verdad es que acepto que fuiste de mucha ayuda, ¿eh? Bien, porque por hoy se terminaron las clases particulares. Voy a hablar con Ámbar. Bueno, ya hay que intentar una vez más, ¿sí? Imparable eres. Chicos, ¿qué hacen entrenando hasta ahora? Luna, ¿no tenés colegio mañana? Se van a preocupar tus papás, ¿eh? Yo, perdón, pero ya tengo que cerrar. Sí, es cierto. Es la hora de la cena. Mis papás seguro me están esperando. Tamara, gracias por ser mi alarma. Vamos. ¡Vamos! 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 Gracias.